Una nave de la empresa SpaceX, fundada en California por el multimillonario Elon Musk, transportará a los astronautas de la NASA, Von Benken y Doug Hurley, a la Estación Espacial Internacional el próximo miércoles 27 de mayo. La nave despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, a las 16.33 horas y el acto contará con la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este lanzamiento marcará el primer viaje a la órbita en un vehículo de propiedad privada y será el primer vuelo espacial tripulado en nueve años desde Estados Unidos, que tendrá como destino la Estación Espacial Internacional. Se trata de la primera misión tripulada 100% estadounidense desde el final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio. En 2014, la NASA concedió a SpaceX y a Boeing un total de 6.800 millones de dólares en contratos para impulsar la capacidad de Estados Unidos de volar al laboratorio orbital sin comprar asientos en las cápsulas rusas Soyuz.